¡Canta y juega con nosotros! ¡Nos vamos a divertir! ¡Coletas y Pachete! Hola niños, hoy os vamos a contar una historia muy conocida, pero que no todo el mundo la tiene muy clara. Todo empezó una mañana, cuando Coletas y Pachete estaban desayunando. Coletas se dio cuenta de que Pachete no quería comer. ¿Qué te pasa, Pachete? ¿Son tus galletas favoritas? Me duele un diente y se me mueve. No quiero comer. No te preocupes, eso quiere decir que estás creciendo. Los dientes que tienes ahora se te van a caer poco a poco. ¿Se me van a caer los dientes? Sí, y en su lugar te saldrán unos bonitos dientes de mayor. Y para que no te vuelvan a caer, deberás limpiarlos por la mañana y por la noche con tu cepillo de dientes, siempre. Y así serán sanos y fuertes toda la vida. ¡Vaya, qué pasada! Más tranquilo, Pachete se dispone a vestirse para ir al colegio. Cuando se fija que hay algo nuevo en la pared y pregunta a Coletas. ¡Coletas, ven! ¿Qué es esto? Vaya, ya recuerdo. Es la puerta por la que llega el ratoncito de los dientes. ¿Y pone un nombre? Sí, Pérez. ¿Pérez? Sí, así se llama el ratón. ¿La podemos abrir? Bien, pero solo verás el pasadizo por el que viene. Parece un dibujo. Claro, porque es mágico. Solo cuando cae tu diente y lo pones bajo la almohada, puede pasar de verdad. Y entonces se llevará tu diente y a cambio te dejará algo. ¿Algo? Sí, un regalo, una moneda. ¿Una moneda, un regalo? ¡Yo quiero un regalo! No te preocupes, él ya sabe lo que quieres. ¿No ves que es mágico? A mí ya se me mueve un diente hace días. Por eso ha aparecido la puerta, porque el ratoncito sabe que va a venir. Yo quiero que caiga ya mi diente. No tengas prisa. El ratoncito tiene mucho trabajo, pero vendrá tiempo. ¿Y qué hace con los dientes? No está del todo claro. Algunos dicen que los usa para hacer dientes postizos a ratones viejos, para que puedan comer. Otros dicen que hace anillos con ellos, blancos como la leche, que usan en las bodas de ratones. Hay que en cuenta que vi a algunos ratones presumidos, con hermosos collares hechos de estos dientecitos. Incluso se cree que este ratón se está haciendo una escalera con todos ellos para llegar a la luna, porque está hecha de queso. También he oído una historia que cuenta que el rey se convirtió en ratón y lo acompañó en su viaje para recoger dientes. Y pudo ver a muchos niños que eran muy pobres. No tenían casa, pasaban frío y no podían ir a la escuela. Y por eso les dejaba una moneda. ¿Tú qué crees? No sé, yo... Pero como es mágico, a lo mejor hará con ellos lo que le pidamos. A mí me gustaría que con ellos hiciera alguna magia, y que acabara con la pobreza, que todos los niños tuviesen un hogar calentito y muchos juguetes, y que fuesen muy felices en sus escuelas. Muy bien, Pachete. Este es un deseo muy bonito. Ojalá se cumpla. Ahí va, creo que es mi diente. ¡Se me ha caído! ¡Hurra, bravo! Vendrá el ratoncito. Bueno, la mejor manera de que venga esta noche es cantándole una canción. Hoy he visto una puertecita en mi habitación Es muy pequeña, solo cabe un ratón Hay escrito un nombre con letra muy chiquita Leo que dice, perece en la puertecita Un dientecito en mi boca ya se empieza a mover Y al tocarlo en mi mano fue a caer Hoy debajo mi almohada esta noche lo guardaré Un regalo o una moneda me va a traer Pérez se llama el ratoncito y con los dientes hace colección Si quieres que él te traiga un regalito, pon el tuyo bajo el almohadón Pérez se llama el ratoncito y con los dientes hace colección Si quieres que él te traiga un regalito, pon el tuyo bajo el almohadón Y para qué quieren ratón tantos dientes Quizás hace una escalera para llegar a la luna Porque está hecha de queso que es lo que él desayuna O tal vez hace dientes, postizos, collares y anillos Porque seguro que les gusta mucho a los ratoncillos Pérez se llama el ratoncito Y con los dientes hace colección Si quieres que él te traiga un regalito, pon el tuyo bajo el almohadón Pérez se llama el ratoncito y con los dientes hace colección Si quieres que él te traiga un regalito, pon el tuyo bajo el almohadón Después de ducharse y lavarse los dientes, Coletas y Pachete se ponen el pijama y van a la cama Ya es hora de dormir Pachete, vamos a leer algo antes de ir a dormir Bien, bien, algo de dinosaurios, por favor Vamos a viajar a través del tiempo Este viaje nos llevará a un mundo muy diferente del que conocemos A una tierra en la que no hay países ni personas Mientras Coletas lee, Pachete imagina que están en la prehistoria Rodeados de dinosaurios y animales muy antiguos Vamos a conocer el mundo de los dinosaurios Estamos en el periodo Triásico Hace 220 millones de años Hace mucho calor Y de repente se levanta una nube de polvo y va apareciendo un oasis con vegetación Shhh, se oyen unos pasos muy fuertes y la tierra tiembla Es un Platesaurio y es un herbívoro El Platesaurio es un enorme herbívoro Que tiene un cuello muy largo y camina sobre dos patas Tiene los dientes muy afilados y rechonchos para triturar las plantas ¿Qué significa herbívoro? Significa que solo comen plantas Y ahora mira Soy un Caudipteryx Tengo un pico muy fuerte, con dientes, brazos similares a las alas Y aunque no vuelo, tengo una cola de abanico ¡Qué divertido! Parece un pavo real ¿Y qué come? Es omnívoro, que quiere decir que come carne y plantas ¡Qué glotón! Seguimos viajando en el tiempo, hace unos 150 millones de años Estamos en el Jurásico Hay más humedad en el ambiente y por eso crecen muchas más plantas Y gracias a la abundancia de estas, los animales son cada vez más grandes ¡Es un Brachiosaurio! Sí niños, el Brachiosaurio era un dinosaurio enorme Podía medir 25 metros de alto Caminaba sobre sus cuatro patas, pero las de delante eran más largas Las utilizaba para apoyarse en los árboles y ayudado por su largo cuello comer las hojas más altas Mira cuántos amigos tiene, se van a comer todas las hojas de los árboles Sí, a los Brachiosaurios les gustaba vivir en manada Así es niños, Coletas tiene razón A los Brachiosaurios les gustaba vivir en manada Es decir, con otros dinosaurios de la misma especie Había manadas de hasta 20 Brachiosaurios Coletas, y no había ninguno que volara A mí me encantaría volar Sí, los Pterodáctilos Así es, los Pterodáctilos tenían la cabeza pequeña El pico alargado con largas filas de dientes como una sierra Además, tenían brazos, manos y garras Y un dedo largo que llegaba hasta la punta del ala Se cree que vivían cerca de los lagos Porque se alimentaban de peces Emprendemos el último viaje Vamos hacia el Cretácico Hace unos 145 millones de años Empiezan a aparecer plantas con flor Se separan los continentes Y se ensanchan los mares Vaya, y no había animales en el mar Pues sí Por ejemplo, el Plesosaurio era un reptil marino Así es, habían animales marinos Y el Plesosaurio era un reptil marino Que tenía la cabeza pequeña pero el cuello muy largo Tenía poderosos dientes para pescar peces Y cuatro aletas para nadar muy rápido En la Tierra también habían evolucionado muchos animales Como el Triceratops Que tenía tan grande la cabeza y le pesaba tanto Que sus patas de delante eran más fuertes que las de detrás Para poder aguantar el peso de la cabeza ¡Qué gracioso es! El Triceratops tenía una cola grande Tres cuernos y se parecía bastante al rinoceronte Eran herbívoros Tenía un cuerno sobre la nariz Y otros dos sobre los ojos Todos eran muy chulos Pero mi favorito es el Tiranosaurus rex ¡Claro! Era un dinosaurio genial Sí, niños El Tiranosaurus rex Era un enorme carnívoro que caminaba sobre dos patas Sus patas traseras eran largas y poderosas Pero tenían los brazos pequeños Aunque muy fuertes que terminaban en garras Fue uno de los mayores depredadores conocidos en la Tierra Tenía muy buena vista Y un excelente olfato para cazar Nadie se le escapaba Aunque también podía comer carroña Era el verdadero rey de los dinosaurios Me ha gustado mucho esta historia Me encantaría ver alguna vez uno de estos animales Esto es imposible ¡Ya no existen! Así es, queridos niños Un meteorito chocó contra la Tierra Provocando terremotos y maremotos O las gigantes cubrieron la Tierra Y los volcanes entraron en erupción Además, una nube de polvo Tapó el sol durante meses Y empezó a hacer mucho frío Las plantas se murieron Y todos los dinosaurios se extinguieron Dinos, dinos lo que pasó Con los dinosaurios Con los dinosaurios Y nos dinos lo que pasó Con los dinosaurios Hace mucho tiempo ya estaban aquí, andaban por la tierra y nadaban en el mar Volaban en el cielo, lo hacían así, poblaban el mundo por cualquier lugar Habían tantos animales, tantos por aquí, jugaban entre ellos y saltaban sin parar Grandes y pequeños comían así, ten mucho cuidado que te pueden pisar Dinos, dinos, lo que pasó con los dinosaurios Dinos, dinos, lo que pasó con los dinosaurios Un meteorito desde el cielo que hay aquí, muchos terremotos, maremotos sin parar El mundo estaban llamas, temblando sin fin, todos los volcanes echaban su lava al mar Hace mucho tiempo que esto pasa así, de los dinosaurios solo huesos quedan ya Y esta gran historia ya se acaba aquí, esta vieja historia ya llegó a su final Dinos, dinos, lo que pasó con los dinos, dinosaurios Dinos, dinos, lo que pasó con los dinosaurios Con los dinosaurios Con los dinosaurios Buenas noches, Pachete Buenas noches, niños. Espero que os haya gustado la historia Gracias por ver el video